Que apareció marchita y desojada, ya casi pálida, le dan un sos mío, que la llevé a la sartén, para guiarla, aquella voz, detengo a todos los ojos, a la que cuido y con todo el alma, recupero el color que ya había pedido, porque encontró un cuidado que el mar, recuperarás, te fui poniendo un ojito de amor, te brillando en mi alma, y en el infierno te sacan calor, para que no se dañará, y aquella flor, hoy el dueño soy yo, y el prometido fue la verdad, para que siempre estés cerca de mí, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, y el infierno lleno de mi jardín, no hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex, permíteme, deja ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar, ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no me quieres? Vete consciente de la gana, y no vuelvas a hablar, te está escuchando amor, que te ha suplido, y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú, si quieres oír los huesos, no cuelgues, quédate ahí, no puedo perder el tiempo, ella me hace feliz, ella me hace feliz, te tengo aquí que decidas, si vas a comer o no, si quieres atormentarte, pon el altavoz, y muertes de sedos y de rabia, y hasta un bebé, menos a beso que soy, somos la industria salsera, no crea ver el sonido, no crea ver el sonido,